hola qué tal chicas bueno pues hoy tenemos conflita del mercadona bueno vamos a empezar vale vamos a empezar con la coca-cola cero sin cafeína y con cafeína me han costado a 49 estas dos vale las dejo aquí ahora empezamos también con las berlinas de cacao de un paquete que ya sabéis como siempre los paquetes 2 euros vale seguimos partido de chocolate el batido el sustitutivo de una comida o de una cena ya sabéis que yo utilizo sabor chocolate este me ha costado 5 con 95 vale seguimos con el sustitutivo de barritas también de mercadona dos barritas sustituye una comida están buenísimas probarlas 5 con 40 vale bueno seguimos con la cuenta un paquete de harina pero me traído el paquete grande que me ha costado a 1 75 o sea que nos merece la pena antes de comprar mirar 5 kilos nos merece la pena comprar este que no el otro que está a 1 15 creo el kilo o sea que mirar qué paquete más hermoso 5 kilos de harina que tenemos ahí para hacer bizcochos pan lo que queramos ahora os digo cállate chiquillos non ganiza he comprado non ganiza un paquetito 1,90 me ha costado a ver qué más qué más la botellita de lavavajillas me encanta este lavavajillas el líquido mejor que las pastillas pero vamos mejor que el líder y que ninguno me encanta y éste me ha costado 2 euros con 95 ahora también os voy a enseñar la bebida de arroz ya tenéis he comprado una caja lo que pasa que he sacado este y vale el cartón a 1 con 13 buenísima es buenísima buenísima me he traído leche semi desnatada también que el cartón está a 55 os decía el cartón de leche semi desnatada a ver cómo está a 55 vale venga seguimos seguimos con una caja de tiritas de estas transparentes que son las que mejor pegan para mi gusto más que la otra a 99 céntimos vale también me he traído el paquete del bizcagonato ya sabéis para limpiar con el vinagre todo lo que queramos como baños como cocina superficie es todo fatal y fatal que lo limpia muy bien os digo más cosas el bicarbonato me ha costado 1 con 15 he comprado también berenjenas me he traído dos berenjenas que me han costado a a ver me han costado 92 están a 1 con 49 el kilo 92 céntimos dos berenjenas me he traído un plátano para mi loro plátano de canarias que me ha costado a 35 y el kilo de plátano está a 1 con 35 vale me he traído estas cuchillas desechables ya sabéis a 1 con 15 y éstas van de dos hojas dos hojas cabezables deslizables están muy bien estas cuchillas también y las cuchillas me han costado 1 con 15 lo he dicho no el pan de semillas como ya sabéis que siempre lo compro a 1 con 45 vale y también me he traído un paquete de azúcar pero me lo he traído esta vez el grande porque estaba a 1.35 iban dos kilos y el paquete de un kilo me costaba o sea que me convenía más este de dos kilos no me acuerdo desde un kilo a como estaba pero me he traído este de dos kilos y me he traído una lata de cerveza para echarle a una comida que me ha costado una lata no sé qué marca el total 22 céntimos y nada esta ha sido mi pequeñica compra del mercadona total 31,89 y nada esta ha sido la compra chicas venga pues hasta el siguiente vídeo chao chau